Bueno, estamos aquí en La Sirena, un hermoso lugar de Romeral, de la comuna de Romeral. Y este era mucho más ancho el río, pero no se le puede decir de otra manera a los hueones y botaron un pedazo de cerro, disminuyendo el curso del río y cambiando el afluente brevemente.